Este fin de semana he vuelto a ver La sociedad de la nieve, esta película de Juan Antonio Bayona que nos cuenta con bastante sensibilidad la historia de esos jóvenes que sufrieron un accidente aéreo en el año 72 en plenos Andes y del cual sobrevivieron un buen grupo de ellos. Es una historia de supervivencia extrema y no solo eso sino también de amistad, de sociedad, como bien está puesto en el título y como os digo es una película llena de sensibilidad que os recomiendo. Pero no os preocupéis, no me he vuelto de repente comentarista de cine, ni mucho menos, ni lo pretendo. Sin embargo voy a haceros este vídeo para hablar de toda la fisiología que se ve, que se detecta en esa película y que por cierto está bastante bien tratada en este caso. Entonces voy a intentar organizar el vídeo para que no sea un caos hablando en general de la película. Voy a explicar cómo esos factores externos afectaban a su supervivencia y después vamos a comentar también a qué se deben esos caracteres físicos que aparecían en algunos de los protagonistas de la película. Entonces claro, lo primero, si te estrellas en los Andes, el primer problema que tenemos es el frío. De hecho, la primera noche después de haber sobrevivido al accidente hubo algunos jóvenes que murieron a causa del frío. Nosotros tenemos mecanismos para solventar el frío, pero claro, en estas condiciones el frío era extremo. Nuestro cuerpo en el interior está siempre entre los 36 y 37 grados. Es de estas variables del medio interno cuya homeostasis tenemos que mantener. Somos animales homeotermos. Eso quiere decir que tenemos diferentes mecanismos para mantener siempre esa temperatura con independencia de los factores externos o de la temperatura ambiental. Entonces, ¿qué hacemos para mantener la temperatura corporal? Pues si en este caso, lo que pasaba es que la temperatura externa es muy inferior a la interna, tenemos varios mecanismos. Sin contar los conductuales, por supuesto, apretarnos unos contra otros, ponernos mucha ropa. Los internos serían la tiritona. Vamos a activar la tiritona, el temblor de nuestros músculos para generar calor. Lo que hacemos al tiritar es generar calor con nuestro movimiento muscular. También se va a activar la liberación de las hormonas tiroideas, que son hormonas encargadas de aumentar el metabolismo en general. O sea, vamos a tener un aumento del metabolismo. También están haciendo que aumente la frecuencia cardíaca y, por tanto, el gasto cardíaco que aumenta la respiración. O sea, activa nuestro cuerpo para que genere calor. También tenemos como mecanismo que ya no nos sirve mucho que se nos erice el vello. Digo que ya no sirve porque ya no tenemos tanto vello como nuestros antepasados y entonces ya no generamos esa capa de aire caliente protector que se generaba cuando se nos erizaba el vello. Y, por último, tenemos un mecanismo de vasoconstricción en las extremidades. Es decir, se reduce el flujo sanguíneo a las zonas más expuestas al frío, pues la cara, las manos y los pies, las zonas normalmente menos protegidas. Aumento de la resistencia en las arterias, vamos a poner de la piel, en algunos sitios más que en otros. Este es el motivo de que estas personas apareciesen muy pálidos, que tuviesen una baja coloración de la piel. Entonces, de esta manera intentamos aumentar la temperatura, pero en una situación en la que estás rodeado de nieve y que la sensación térmica además cae mucho como consecuencia del aire, es muy difícil que esto sea suficiente para mantenerte a la temperatura adecuada. ¿Qué pasa cuando entramos en hipotermia? Se considera hipotermia leve cuando estamos por debajo de los 35 grados. Nosotros estamos muy bien entre 36-37, pero si la temperatura interna, no la externa, baja de los 35, estamos en hipotermia leve. A esta temperatura estamos activando estos procesos. Tenemos escalofríos, temblores, tenemos taquicardia, el corazón va más deprisa porque las hormonas tiroides lo están acelerando, tenemos un aumento general del metabolismo y estamos generando calor. Así que aquí, bueno, no estamos todavía tan mal. Si la temperatura sigue descendiendo porque seguimos rodeados de nieve, no tenemos una buena manera de aislarnos de esa nieve, pues entre los 28 y 32 grados ya decimos que estamos en una hipotermia moderada y aquí se va a parar todo lo anterior porque llega un momento en el que ya el frío va a inhibir incluso esta generación de calor. No es funcional, el frío hace que las células ya no funcionen bien. Entonces aquí vamos a tener una disminución del metabolismo, vamos a tener una bajada de la frecuencia cardíaca, una bajada de la frecuencia respiratoria y vamos a poder entrar ya en estados de semiconsciencia, vamos a tener problemas cognitivos. Por debajo de los 28 grados, por debajo de los 27 vamos a poner, por debajo de esta temperatura ya sí que tenemos una parada excesiva del metabolismo, empezamos a tener arritmias cardíacas y ya no es compatible con la vida. Entonces aquí solo nos queda pasar por la fase conductual de ponernos mucha ropa, proteger, aislarle el sitio donde estamos lo más posible y acurrucar sin intentar darnos calor unos con otros. El siguiente problema con el que se encontraban los supervivientes es con la ausencia de agua y de comida. Muy al principio de la película le preguntaban los chavales, creo que era a Roberto Canessa, que era estudiante de medicina, cuánto tiempo podrían sobrevivir. Y él les dice que la norma del 3-3-3, que serían, podemos estar 3 minutos sin respirar, 3 días sin beber y 3 semanas sin comer. Bueno, esto no es tan exacto, pero sí que es una buena regla para recordar. Me imagino que habrá personas que podrán estar más 3 minutos sin respirar, por ejemplo los que hacen apnea. En el caso del agua podemos estar entre 3 y 7 días sin beber agua, porque es tan importante beber agua más incluso que comer, que sin comer podemos estar más tiempo. Necesitamos agua para el normal funcionamiento de nuestras actividades vitales, como la digestión, como la termorregulación o para tener un buen funcionamiento renal. Si nosotros no bebemos agua, pero seguimos perdiendo agua, porque aunque no sudemos, que estos chicos con ese frío seguro que no sudaban, pero sí que respiran y perdemos agua en la respiración, ya que nuestras vías aéreas aportan agua al aire que inspiramos para el correcto funcionamiento del intercambio gaseoso, que ahora no viene a cuento. Entonces luego vamos a expulsar ese agua. Al expulsarlo también perdemos agua por la transpiración de la piel. Entonces no ingerir líquido, pero estar siempre perdiendo líquido va a suponer, por ejemplo, que aumente la osmolaridad del medio interno, es decir, se nos concentra el medio interno porque perdemos agua pero no sales. Y esto, pues algo tan sencillo como que una célula va a perder agua, es decir, se va a deshidratar y se va a espachurrar para intentar compensar esa subida de la osmolaridad. Esto es deshidratar las células, ¿vale? Aquí estaríamos deshidratando las células. Pero por otro lado, el otro problema grave, ¿vale? Este es grave, pero yo creo que incluso más grave es que si baja el líquido ingerido, nos baja la volemia, nuestro volumen de sangre y esto como consecuencia baja la presión arterial. Y si baja la presión arterial vamos a tener un problema para poder llevar la sangre a órganos vitales, esenciales como el cerebro o el corazón. Entonces tendríamos un problema de hipoxia, de falta de oxígeno en los tejidos. Y me diréis, bueno, el agua no era un problema porque estos chicos podían beber nieve. Entonces, ¿qué problema tiene beber nieve? Lo primero, si la bebes sin calentar, si empiezas a comer nieve tal cual, eso te baja la temperatura corporal, que ya sabemos que es un problema. Y para calentarla vamos a gastar más energía porque nuestro cuerpo necesita esa energía para calentar el agua y poderla utilizar. De manera que, ahora vamos a ver el otro problema, que no teníamos comida, no tenemos mucha energía, estamos gastando energía de más. Pero lo más importante es que el agua de nieve, aunque la derritamos con el sol, que en el caso de emergencias hay que beberla, mejor beber eso que no beber nada, pero en ese caso intentamos derretirla con el calor del sol, si no puedes hacer fuego. Y el problema que tiene es que no está mineralizada, que ese agua no se ha filtrado, no ha pasado por la tierra. Nosotros el agua lo cogemos ya de los ríos, del agua que ya ha sido, ya ha caído y ya ha estado en contacto con la tierra. Entonces, al no tener minerales, lo que va a hacer es diluirnos mucho el medio interno, ¿no? Si lo que bebemos es nieve, nos va a bajar la concentración de sodio, la concentración de potasio, la concentración de magnesio, de calcio, de todos los iones del medio interno. Esto sabemos que tiene consecuencias, pues si nos baja el potasio va a tener consecuencias sobre nuestras células excitables, porque al bajar la concentración del potasio extraceular se van a hiperpolarizar, va a ser más difícil estimularlas. Si baja el sodio vamos a tener también más problemas para despolarizar, para activar esas células nerviosas, pero por otro lado pasaría lo contrario que estamos viendo aquí. Aquí la célula se deshidrataba porque había aumentado mucho el sodio extraceular. Aquí, si lo disminuimos, lo que puede pasar es que la célula coja agua para intentar compensar esa concentración de sales y podría alisarse. De hecho, si bebemos agua va a pasar esto. Vamos a tener lisis de las células por coger agua por diferencias de presión osmótica. Y bueno, por no hablar de los posibles contaminantes, toxinas que tuviese esa nieve, ¿no? Que claro, vemos los andes tan blancos, tan idílicos y se hace difícil pensar que ahí puede haber bacterias y virus, pero de hecho es que podría haberlos y producirles enfermedades digestivas. Como no tenían otra cosa, pues hicieron bien embeber agua de nieve, por supuesto. El otro problema es la comida. Se pueden estar en realidad de tres semanas y hasta siete semanas sin ingerir comida. Esto va a depender mucho de la composición corporal de cada uno, de la cantidad de grasa y de músculo que tenga, porque de ahí es donde va a tirar el cuerpo para generar energía. Entonces, la opción que tenían estos chicos, una vez que se les acabó el poco alimento que tenían, era comer el cuerpo de los compañeros fallecidos. ¿Qué problema fisiológico nos supone esto? Pues esto se convierte en una dieta exclusiva de carne. Quizás algo de grasa, pero es sobre todo carne, ¿no? Además, por un lado, es una dieta sin cocinar, es una carne sin cocinar, lo cual va a hacer más difícil la absorción de los nutrientes porque va a ser más difícil de digerir, ¿no? Una de las grandes ventajas del hombre de la evolución es que aprendimos a hacer fuego, aprendimos a construir recipientes en los que hervir, en los que cocinar los alimentos y eso facilitó mucho nuestra digestión y eso facilitó que pudiésemos comer de todo como hacemos ahora. Entonces, por un lado es carne sin cocinar, por otro lado es una dieta alta en proteínas y ya está, es solamente rica en proteínas. Consecuencias, al no tener hidratos de carbono en la dieta vamos a tener una falta de energía al final porque es de donde se sacan la energía rápida para la actividad física y vamos a llevar al cuerpo a un estado de cetoacidosis, ¿vale? Nos va a provocar una cetoacidosis. Que sí, que hoy en día se llevan mucho las dietas estas del ayuno intermitente que nos llevan a la acidosis, pero eso es una acidosis controlada y no son dietas exclusivamente de proteínas. En este caso tenemos una acidosis metabólica, ¿sabéis qué viene? De que al no ingerir nada de hidratos de carbono, el hígado se va a poner a fabricar cuerpos cetónicos para alimentar al cerebro que si no tiene glucosa pues solamente le queda coger la energía de esos cuerpos cetónicos. Pero esto puede tener también consecuencias graves. Por un lado va a afectar a la función correcta de las proteínas, de las enzimas que se van a desnaturalizar. A un pH ácido las proteínas se desnaturalizan. Pero además sabemos que la acidosis metabólica produce hiperpotasemia, ¿vale? Hiperpotasemia por un problema renal, digamos un intercambio de los protones que tenemos que eliminar con el potasio a nivel renal y se va a quedar con potasio. Que es verdad que probablemente tuviesen una dieta baja en potasio por tomar agua desmineralizada, pero el poco que tuviesen se lo iban a quedar. Y esta hiperpotasemia podría provocar también disfunciones a nivel de las células excitables. El mayor de sus problemas en este caso, desde luego, era mantener ese estado de acidosis metabólica. Además parece contradictorio, pero cuando la dieta es exclusiva de proteínas, por el juego que hacemos de las hormonas insulina y glucagón, al final nuestro cuerpo está autodigiriendo sus propias proteínas para generar también energía, para fabricar esa glucosa que no estamos ingiriendo con los carbohidratos. Por no hablar de otros problemas que se producen, por ejemplo, a nivel renal, si tenemos una alta concentración de proteínas en sangre, pues aquí es lo único que tendríamos, podríamos tener un problema en la filtración. Nos bajaría la tasa de filtración glomerular. Y eso a la larga haría que no estuviésemos generando una correcta cantidad de orina. Que esto tampoco creo que fuese lo más importante, porque aunque tomaban proteína, tampoco tomaban tanta proteína, porque tenían las raciones de carne también muy limitadas. Más cosas que les podría pasar, pues al no ingerir grasas, por ejemplo, no tendríamos componentes esenciales como el colesterol para fabricar vitaminas o hormonas, ¿no? Entonces tendríamos una bajada en los niveles de muchas vitaminas y una bajada en los niveles de hormonas cuya síntesis proviene de las grasas, proviene del colesterol. Y por último, en ausencia de fibra, porque esta persona está un poco ingerida en nada de fibra, tendríamos problemas gastrointestinales, un descontrol o un desbalance de la microbiota y probablemente problemas de estreñimiento. O sea que, como veis, hay muchos problemas asociados a la ingesta solo de proteínas. Aún así, como las cantidades también eran mínimas y es una dieta muy ausente de todo lo demás, acabaron teniendo problemas de delgadez extrema. Esto se observa cuando se ve al final de la película, cuando les quitan las ropas. Están en un estado de caquexia, aunque yo creo que aquí era más bien emaciación. Ambos son delgadez extrema, la caquexia está más asociada con patologías, por ejemplo, enfermos con cáncer. La emaciación es un problema de ausencia de músculo prácticamente, se marcan mucho las articulaciones y suele ser por problemas de inanición extrema, como era este caso. Entonces, bueno, para acabar, ya que estamos con... Pido disculpas por este muñeco, no intento ridiculizar nada, pero es lo mejor que sé hacer cuando intento dibujar un cuerpo. Uno de esos primeros síntomas o eventos que se ven en la película y que me preguntaron mis estudiantes era el porqué de la orina tan oscura. No lo he representado aquí, lo voy a representar como una vejiga. Entonces, sí que se ve, también yo creo que era por el principio, a la mitad de la película, que varios de los chicos orinaban muy, muy oscuro. El motivo principal de esto es la rhabdomiolisis. Esto significa que ha habido rotura de fibras musculares. Por eso digo que puede ser por los propios traumatismos, los golpes durante el accidente, o quizá podría ser por este efecto de rotura de células por la osmolaridad al beber agua de nieve, aunque sería más improbable, o por la propia deshidratación. Cuando tenemos deshidratación extrema, nuestra orina se concentra, liberamos una hormona que se llama ADH que le quita agua a la orina para que nos la quedemos nosotros y así no bajemos tanto la presión arterial y entonces hacemos muy poca orina. Entonces, hacen poca orina y oscura. Pero en este caso era demasiado oscura, entonces tiene pinta de que teníamos presente la proteína mioglobina, que es una célula presente en el músculo, en los músculos rojos, que tiene que ver con la captación del oxígeno, igual que la hemoglobina de la sangre. Entonces, si hay rotura muscular importante, esta mioglobina queda en la sangre y entonces va a ser filtrada también en los procesos de generación de la orina y vamos a hacer esa orina negra. O sea que se asocia, sobre todo, aparte de con una deshidratación extrema, con un proceso de rhabdomiolisis. Otra de las características físicas que más llamaban la atención en la película, sobre todo para alguien que tenga el ojo un poco entrenado, era la presencia de unas ojeras muy evidentes, muy, muy oscuras, en uno de los protagonistas, en Nando Parrado, si no recuerdo mal, que de hecho este chico estuvo tres días en coma después del accidente. Lo que indican estas ojeras, que se conocen como el signo del mapache, en realidad es una equimosis periorbitaria, equimosis periorbitaria o signo del mapache, y es un síntoma muy evidente, muy asociado a traumatismos cráneo-encefálicos, particularmente en la base del cráneo. Entonces, ha habido una rotura, ha habido un sangrado interno, y se evidencia en esas ojeras muy marcadas, a veces en estos ojos también un poco hinchados. En este caso, el traumatismo no debió ser tan grande, o no fue más allá de esta complicación, esto le desaparece a lo largo de la película, se le van quitando, o sea que estos hematomas fueron reabsorbidos, y de hecho es uno de los supervivientes que consiguió salir del sitio del accidente y poder pedir ayuda, o sea que es lo que demuestra que en ese caso la lesión se subsanó durante los días de supervivencia. He dejado marcadas otras cosas, como por ejemplo los pulmones, para acordarme de los pulmones encharcados de Arturo, que es uno de los chicos que fallece durante los días en los que tuvieron que estar en estas condiciones tan extremas. Este chico estuvo inmovilizado durante todo el tiempo porque había tenido diferentes lesiones, diferentes traumatismos, y estaba encamado, y el día que finalmente fallece, sus compañeros le cambian de posición, le intentan incorporar, porque tiene síntomas de ahogamiento. Él se sujetaba, se bajaba la ropa, esa condición consciente de que notaba que no podía respirar. Y uno de los compañeros, no recuerdo cuál, decía, tiene los pulmones encharcados. Entonces, bueno, estuve buscando tener los pulmones encharcados, puede ser tener un edema pulmonar, es lo más probable, también podría tener una infiltración dentro de los alveolos. Como sabéis, hay muchos motivos por los que podemos llegar a un edema pulmonar. Hay motivos cardiogénicos y hay motivos no cardiogénicos. Los cardiogénicos tienen que ver con problemas de corazón, pues cuando ha habido un infarto, cuando hay una isquemia ventricular, cuando hay algún problema que hace que el corazón no bombee bien, placas de ateroma o algo así, entonces sube la presión en la circulación pulmonar y eso genera un edema. Podría ser, a lo mejor, que este chico al estar encamado y no tener nada de movilidad tuviese peor retorno venoso y entonces eso bajase el gasto cardíaco y entonces eso hiciese que tuviese mayor presión en la circulación pulmonar, pero yo creo que en este caso eran más causas no cardiogénicas que viniesen provocadas, por ejemplo, por un traumatismo. En la peli no sabemos muy bien si los traumatismos los tiene sobre las piernas o también a nivel del toras. Entonces, esos traumatismos no debieron ser suficientemente fuertes como para acabar con su vida al inicio del accidente, pero sí que con los días la acumulación de líquido, fomentado además por la posición de estar constantemente tumbado, sí que pudieron llegar a que tuviese realmente dificultades para intercambiar oxígeno y entonces la sensación de tener hipoxia dentro del cuerpo te lleva a percibir como que no puedes coger el aire, pero a lo mejor más que un problema ventilatorio era un problema realmente de hipoxia provocada por su edema pulmonar. Otro de los... Entonces voy a poner aquí edema pulmonar. Otro de estas cosas, de estos detalles que también aparecen en la película es que a uno de los chicos se le empiezan a mover los dientes. Hay un compañero que le está cuidando y cuando le está intentando dar carne para que coma se da cuenta de que se le mueven los dientes. Esto es un síntoma de escorbuto. El escorbuto puede aparecer a partir del mes, entre el mes y los tres meses, de no haber tomado nada de vitamina C. La vitamina C, que está presente en frutas, en verduras, pero desde luego no en la carne, es una vitamina esencial para que funcionen las enzimas que se encargan de sintetizar el colágeno, de fabricar... Digamos que el colágeno se fabrica dentro de nuestras células, pero cuando es expulsado fuera de las células, termina de entrelazarse gracias a estas enzimas que necesitan vitamina C para formarse. Y el colágeno está presente en todos los tejidos conjuntivos, en la matriz extraceular, en las láminas basales, donde se están apoyando las células epiteliales de todo el cuerpo. Es más evidente en zonas como la piel, los tendones, en este caso las encías. Entonces, es muy clásico las primeras fases del escorbuto, una de las primeras cosas que se ven es que tenemos gengibitis, empiezan a sangrar y a inflamarse las encías, se debilitan y se mueven los dientes y podríamos acabar perdiendo la dentadura por culpa de este escorbuto. Esto era muy típico en los viajes transoceánicos antiguos, de los marineros que llevaban comida para muchos meses, pero claro, no podían conservar las frutas para todos esos meses y solían tener escorbuto. Este se corrige en el momento en el que puedes volver a reponer en tu dieta vitamina C. Y por último, había dejado marcado aquí estas cositas para representar las llagas, las llagas que se ven también en algunos de los chicos que están encamados, en el momento en el que se quedan inmovilizados, la propia presión, el peso de tu cuerpo sobre el sitio en el que estés tumbado, que en este caso, por supuesto, no eran colchones antiescaras, ni siquiera colchones cómodos, serían superficies frías y duras. Entonces, ese aumento de presión corta, inhibe el riego sanguíneo a esas zonas. Si no te estás moviendo y dejas una zona presionada, la propia presión intersticial que ejerces desde fuera está cerrando vasos sanguíneos. Entonces, dejamos de llevar sangre a esas zonas, entran en hipoxia, se necrosan y una vez que la zona está necrosada, está muerta, es muy fácil que se infecte y que coja infecciones bacterianas, como les pasaba. Se ve cómo les intentan curar las heridas con alcohol, algunas botellas de alcohol que llevaban encima. Vale, creo que con esto hago un repaso a todos esos fenómenos, todas esas situaciones a las que se tuvieron que enfrentar estos jóvenes para sobrevivir. Lo último, ahora que recuerdo, el avalancha, tienen la desgracia de sufrir un par de avalanchas seguidas cuando están encerrados, están dentro del avión, descansando por la noche, y varios de ellos que habían sobrevivido al accidente mueren durante la avalancha. No estoy haciendo spoiler porque creo que la historia de esta película y de la anterior que fue Viven se la sabe todo el mundo. Entonces, claro, ahí los chicos que no pudieron salir a tiempo murieron asfixiados porque simplemente la presión de la nieve, o sea, cuando tienes una avalancha pueden suceder varias cosas, de hecho, puedes durar, puedes sobrevivir 15 minutos o incluso dos horas. Lo más importante es si se te ha quedado un hueco con aire en el que puedas respirar, pero también es muy importante la presión de la nieve que esté cayendo sobre tu pecho. Si tú no puedes movilizar los músculos intercostales y el diafragma, no podemos respirar. Entonces, aunque te hubiera quedado un hueco para coger aire, si no podemos movilizar el toras, no podríamos respirar. Por no hablar de que lo que te ha caído encima es nieve muy fría que te está bajando la temperatura y que nos puede llevar a una hipotermia grave. Ahora sí, creo que no me dejo nada, ya he visto la película dos veces y la enhorabuena a los guionistas, a los productores, al director, a los actores y a todos, no solo por la calidad de la película y de la interpretación, sino porque además han sido muy cuidadosos en representar los problemas reales físicos y fisiológicos con los que se enfrentaron estos héroes. y la enhorabuena y la enhorabuena color, por la cual la enhorabuena de la película de la película Gracias.